Hola, a continuación conoceremos la asignatura indicadores de gestión estratégica. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito la asignatura sistemas integrados de gestión. Desarrolla a nivel o grado las competencias específicas, análisis de problemas y usos de herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar e implementar un sistema de indicadores estratégicos, permitiendo una valoración adecuada del estado de una organización y sus procesos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un sistema integrado de gestión de los indicadores estratégicos de la organización, que permita apoyar el monitoreo y control estratégico de la empresa. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!